buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenido al último vídeo del calendario asiento de 2020 voy a abrir las tres cajitas que me faltaban voy a probar los productos que traen esas tres cajitas y voy a comentar mis conclusiones del calendario este año que hay cosas buenas cosas malas lecciones aprendidas y avances para el próximo año ya estoy muy crazy día 22 vamos a ver el bombón me acabo de lavar los dientes y ahora mismo no me apetece bombón pero bueno este tabarrico o este la chocolate solo no me acuerdo el caso que no voy a probar ahora está una lección aprendida 22 22 22 vamos a ver sólo hay tres o sea no puede ser que tarde mucho 20 esto ya me vuelo lo que es pero hueles tú fui yo y que me cargó la bolsa ábrete sésamo no me equivocado esto lo vamos a poder probar y además le tenía muchas ganas es el limpiador de brochas de kiko soy muy 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 fan del de mac pero he probado también el de make a revolution que me lo volví a comprar de hecho porque se me estaba terminando he decidido probar el de kiko la verdad es que el de kiko es muy chiquitín pero está muy bien para meterlo en un maletín o llevártelo contigo en un viaje o algo así porque limpiar las brochas es muy importante sobre todo si nos llevamos poquitos por un viaje entonces esto está bueno va a ser claro si montas en avión el tema de los mililitros que está muy bien el formato a ver cómo es el spray y el producto que todos los productos estos huelen prácticamente igual este no huele exactamente igual hasta mañana que ya es 23 23 de diciembre de 2020 un día muy importante en mi vida hasta mañana buenos días he intentado aguantar pero ya no puedo aguantar más porque me tengo gay así que vamos a abrir el día 23 que por cierto estoy estrenando los pendientes maravillosos de tardís años dejo el instagram por abajo me encanta me encanta me encanta me encanta 23 aquí está me parece que ya en la cara nos vamos a probar mucho más maquillaje no recordaba haberme comprado tantas mascarillas como me quedé a gusto mascarilla fusionada de almendra y charcoal para desintoxicar purificar limpiar y para nutrir la iré usando y seguramente en productos terminados comentaré qué tal y ya lo de mañana porque sólo queda un día 24 0 que es porque sé lo que falta y el bombón la verdad es que no me apetece nada tomármelo pero nada 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 cuadrado este está rico pero no me lo voy a tomar ahora pero éste estaba súper rico hasta mañana último del año estoy con mascarilla y todo vaya forma de despedir el vídeo pero bueno como después vienen las conclusiones a ella estaré súper arreglada vamos a ver cuál es el último bombón en el último bombón hay dos envolvería 2 y diría este es diferente tiene un corazoncito y un 1 crujiente sabor a manzana así muy bueno más como esto está muy bueno y aquí también está el mismo que casualidad este no me lo voy a tomar está bueno y vamos por el último regalito se ve la estantería súper vacía otra cremita de manos también de revueles de la misma marca me pillé dice que tiene es muy sin efecto la otra que me tocó está aquí en el salón y ésta pues no sé exactamente dónde lo voy a poner porque ya tengo una en el cuarto en el sitio donde trabajo o la dejo cerrada es que tengo otras abiertas y ésta puede estar muy bien para cuando me hago la manicura que por cierto me la ha vuelto a hacer creo que no lo he comentado porque creo que así van a estar las uñas más duras me va a crecer mejor y tarde súper poquito así que estoy muy contenta además el efecto me encanta total que creo que ésta no la voy a probar por ahora y la voy a dejar guardado porque tengo otras abiertas es que estoy muy fan de las cremas así que vamos con las conclusiones señores cero ganas de maquillarme y como este formato es un poco más blog más informal pues vamos a mantener este fondo porque si me pongo aquí veis aquí nada adiós el único producto que puedo probar como tal es este así que de forma rápida y ágil voy a probar a limpiar alguna de las brochas que tengo por aquí yo siempre guardo un papelito con las brochas así que éste está utilizado pero todavía se puede utilizar para limpiar brochas entonces para no tirar tanto tanto papel voy a coger esto por ejemplo esta brecha de marco que es la que utilizo para el colorete que podemos ver que está manchada y como también es nueva pues sí que se queda bastante blanquita vamos a ver cómo funciona lo que yo suelo hacer es coger el papel la brocha y el spray es bastante bueno me ha gustado y ya lo que hago simplemente es pues frotar voy a cambiar a este lado que está más blanquito y a darle otra vez vamos que todos suelen ser bastante parecidos todos se puede ver claramente por donde se ha limpia y por donde todavía no entonces hay que darle vueltecitas para que el producto esté por todos lados me gusta lo bueno es que tiene un formato chiquitito y que después el spray siendo bueno te puedes quedar con el envase y o hacer tu propia mezcla en casa si es lo que te gusta o colocarlo de otro envase como puede ser por ejemplo el de mac mi favorito es el de mac o el de revolution pero qué pasa es que el de revolution mucho más pequeño que el de mac así que tampoco sale tan mal de precio el de mac tendría que hacer las cuentas concretamente pero bueno vamos con las conclusiones primera conclusión obvia y más directa volveré a hacer el calendario personalizado si el año que viene voy a hacer otra vez calendario personalizado de hecho ya tengo unas cuantas cosas compradas la cosa es que voy a hacerle unos cuantos cambios para empezar de los dos calendarios que he hecho el de bombones y el de maquillaje el de bombones me he dado cuenta que yo no soy tanto de comer bombones de chocolate soy de chocolatinas pero no soy tanto de este tipo de bombones así que el año que viene voy a hacer un calendario de chuches voy a ir seguramente a una tienda belros que la chuche es bastante blandita voy a pedirle a mis amigos seguramente a mis amigas porque mis amigos son un poco cabrones que seleccionen 24 chuches distintas y así cada día tengo una distinta yo creo que así me va a hacer más ilusión porque no van a ser repetidas y seguramente hace tanto que no compro chuches que no recuerde muchas de ellas y en cuanto al calendario que tiene más chicha el de maquillaje voy a hacer varios cambios y el más drástico es que no voy a estar solo desde septiembre yo este calendario este año lo empecé en septiembre y me he hecho con cosas un poco como a las prisas no prácticamente todo a la low cost y eso va a cambiar voy a intentar coger cosas de más alta gama sobre todo porque me voy a intentar ceñir a mi wishlist que ya la subí el domingo pasado hace unos días y claro prácticamente todo es de alta gama bueno media voy a aprovechar esa weasley que tengo en ofertas como por ejemplo ahora mismo que está el sephora 25% creo que era cuatro de las cinco cosas que tenía en la weasley de sephora están a la misma 25% porque necesitar no necesito maquillaje si hay cosas low cost asequibles que me gusten y hay ofertas pues también lo pillaré es verdad que el set de alta gama el presupuesto va a subir un montón pero bueno es que mi objetivo es 25% para arriba de descuento entonces son cosas que quiero cosas que no necesito que puedo guardar para ese momento y que me va a hacer muchísima ilusión no voy a coger un montón de cosas simplemente por coger sino cosas que me haga ilusión y que tenga ganas prácticamente así ha sido en este calendario para todo menos para algunas cosas que yo cogía como bueno voy a completar pedido como puede ser mascarillas obviamente el tema de las muestras fue un fail de coordinación entre mi madre y yo porque me dejé un labial fuera de la caja para que lo probase mi amiga entonces cuando mi madre fue a coger las cosas no había 24 y metió muestra las muestras también que sí que estaban en la bolsa no era el objetivo el objetivo era tener otro mate ink en el calendario pero bueno me lo traen los reyes no problem el caso no voy a coger mascarilla seguramente porque no me hacen tanta ilusión y yo esos regalitos quiero que sean porque me hacen ilusión y cremas de mano tampoco son cosas que utilizo pero no son cosas que me hagan mucha ilusión así que prefiero gastarme un poco más porque son cosas que tarde o temprano me las voy a comprar y que me hagan ilusión en ese momento en cuanto al formato también voy a hacer un cambio voy a seguir haciendo seguramente si no cambio de idea vídeos cada semana en el canal pero para probarme las cosas los regalitos los abriré en instagram cada día porque me parece un formato mucho más directo mucho más ameno no se hacen vídeos tan grandes he logrado en las terceras y cuartas semanas que tardase mucho menos pero el primero tardaba una eternidad así que prefiero hacerlo en instagram y la prueba de las cosas y que la haría aquí así que lo enseñaría por ambas partes y creo que no mucho más estoy bastante contenta con las cositas por ahora prácticamente todo me ha gustado menos las pestañas casi un fail absoluto el resto bueno tiene su contra pero también tienen su agua y de hecho el colorete que fue una de las cosas que más me ha gustado si no la que más papá noel ya me trajo otro de los tonos que es el pitch el que más se diferencia vaya son coloretes que valen mucho la pena porque el precio está muy bien último punto otra cosa que voy a hacer es que bueno ya como he comentado tengo varias cosas compradas no se cuenta porque me acaba de llegar un paquete donde vienen unas cuantas las tengo que abrir y yo me estoy apuntando en mi agenda lo que me ha costado el descuento que tiene lo que costaría en realidad como podéis haber comprobado mi memoria es horrible o sea desde septiembre ahora había cosas que se me había olvidado completamente entonces ese era un contra muy grande para empezar a cogerme las cosas desde enero y encima cosas que están en mi weekly y que quiero porque se me puede olvidar entonces tengo a mí grandiosa y bellísima muchísimas gracias de verdad miriam mi amiga miriam que ella en su agenda me ha dejado un huequito en el que está apuntando cuáles son las cosas que me estoy comprando así que ella me lo apunta y entonces cada vez que compré algo tengo que preguntarle miriam puedo este calendario ha estado muy bueno me gusta mucho la idea os animo muchísimo a que lo hagáis ya sea con productos de alta gama con mix o con productos de más baja gama si no queréis gastar tanto es verdad que al final te gastas un dinero y que hay calendarios que cuestan menos de lo que te vas a gastar con esto porque es muy difícil encontrar descuentos de más de un 25% o sea un 25 ya va siendo un descuento importante que no se suele encontrar pero son cosas que tienes ganas de probar son cosas que tarde o temprano te comprarás y que si no tienes otra prioridad a lo largo del año por el que tengas que ahorrar un montón de dinero pues a mí me parece que está súper bien porque ellos sin calendario aviento en diciembre no quiero vivir puedo pero no quiero porque me hace mucha ilusión de hecho seguramente el año que viene no sólo tendré este calendario aviento sino que me compraré otro que seguramente será el de mini funko pop mi amigo cristo que si sigues el canal de casilla de salida lo conoces ha estado con el de marvel este año y me ha flipado y también sé que está el de harry potter que está muy guapo así que yo creo el de pesadilla antes de navidad lo está abriendo y también es muy chuli yo creo que a lo mejor uno de esos cae porque me gusta mucho lo que pasa es que eso sí que es tontería porque es decoración y punto y yo falta de cosas decorativas no es que esté ya iremos viendo cristo está bicheando también otros calendarios de vela de incienso y cosas así que a lo mejor alguno de esos cae pero sin lugar a dudas este lo voy a hacer así que nada eso es todo lo que quería comentar en esta última edición espero que te haya gustado estos vídeos si no has visto los anteriores pues te los dejo en la tarjeta para que de hecho un vistazo y felicitar la salida del año espero que tengas un muy buen final de año y un mejor principio de 2021 ya no hay más vídeos este año muy fuerte este es el último pues eso como no voy a felicitar la entrada porque tengo los vídeos de los domingos pregrabados felicito la salida suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos activa la campanita y déjame un comentario con lo que tú agregarías al calendario al viento hasta luego